Soy Alejandra Barrales y sé lo que significa ser mujer en esta ciudad. Sé los peligros que enfrentamos al caminar por las calles. Sé los riesgos que se corren en el transporte público. Sé del acoso en el trabajo y de la violencia en nuestros propios hogares. Quiero decirte que vamos a poner un alto a todo eso. Tienes derecho a que te respeten, a vivir sin miedo. Por eso voy a crear la Policía Rosa, un escuadrón de élite que esté bien capacitado y bien equipado. Una policía que te proteja, que te comprenda y que te respete. Que no te victimice, que haga valer tus derechos. Una policía de mujeres para mujeres. Vota. Vamos a ganar seguridad. Este primero de julio, para jefa de gobierno, vota Alejandra Barrales. Vota por la Ciudad de México al frente.